Producción musical del Guadalancito Donde graban solamente los vacancitos Y que mejor Dorita Sánchez Dorita Que bonita Y ella es Dorita del Perú Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la tuya Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Y para mis mamitas Y para mis mamitas lindas Que están en el cielo Vicenta García Lucía Quentin Y para mis mamitas Y para mi amor Cristina No se dijeron Sin consuelo en la vida Poco a poquito mi vida se va acabando Poco a poquito mi vida se va acabando Con tu partida tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Con tu partida tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Siempre juntos Balancito Contreras Dorita Sánchez Y sus engreídos Yush Antony Y eso varón Contreras Sánchez ¡Qué linda familia! Madrecita querida Te fuiste tú de mi lado Te plantó mi corazón Sin consuelo en la vida Madrecita querida Te fuiste tú de mi lado Te plantó mi corazón Sin consuelo en la vida Gracias a mis amigos De Consorcios Lanteo De David Lanteo Esposa e hijos Construcciones Real Está pesada Bailando Tocando En Santiago ¡Siente la diferencia! ¡Siente la diferencia!